Pero que vaya mañana, temprano. Acá nomás me bajo. ¿Por qué estas oportunidades no se desperdicen así nomás? Muchas gracias. No sabe cuánto nos ha ayudado. Para servirla. No sabe cuánto nos ha ayudado. Pero como si están distinto, yo los miro desde lejos. Yo te ingreso con el pino. Contra el pino y el pino tino. ¡Adiós! 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 Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¡Señora! Le lavo su carro. ¡Se lo dejo limpecito! No, insisto, cuídamelo nomás, que no me muero. ¡Ay, ustedes no! ¿No entiendes? ¿Qué quieres que haga, pues? ¡Ustedes estaban allá! ¡Aquí está la cuida! ¿Y quieres pasar el saco, no? ¡A ver, pues tiene el saco! ¡Ay! ¡Ya vamos, ya! ¡Ay, ya vamos, ya! ¡Ay, ya vamos, ya vamos! ¡Ay, ya vamos! ¡No, muchachos! ¡Paren! ¿Ostéo? ¿Qué hay? Ya te conseguí trabajo. Tienes que ir a hablar con el ingeniero Rocino. Él mismo me ha hecho que te espera mañana en la oficina. ¿Y acá? Lo dejas, pues unzo. Cobras tu liquidación y compras la televisión. Pero es seguro. No voy a perder el sueguicabra, ¿no? No tengas miedo. Ya te han hecho que es seguro. Ya. Hoy mismo cobro y me doy para la casa. Por fin todo va a cambiar. Por fin. Juan. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No, no. 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 toleando, te manllo por la pierna, después me duela como perro aminenado. No hago nada, caucita. Mira, no voy a salir a comer ellos de mi genita, hermano. Lichi, con pollo te haría. Ya no me venga con tus chamullos. Solamente hemos venido a sentirte. ¿Segura yo qué he hecho? ¿Qué has hecho? No lo que puedes hacer. Hemos dejado un montón de merca, pero no vemos el billete. ¿Está me entiendo? Oye, Carlos, tú sabes cómo es la situación humana. Mira, la gente, mira. La tombería está dando vueltas, cositas. ¿Qué has hecho? He venido, pero una cosita nomás, tú no tanto pucho, tú te vas a... Eh, ¿y la merca o estás? Es bien caletada, ¿qué cosita? Mira, yo no sé si la tienes en caleta o bien de la fuma. Es que quedan pocos días. ¡Que me pones pilas, ah! Oye, ¿cómo saben que me voy a meter con ustedes más? Que tengo que cagar de manos y que son bravos. Y que me voy a suicidar la cosita. Y para que vean todos los hueleos. Una decisión mala. ¡Firme, caosita! ¡Otro cuentazo! ¡Este es verídica, caosita! ¡Firme, mano! ¡Van a ver un jatazo! ¡Che, mano! ¿Con quién lo vas a hacer? Ah, tú estás jubilado ya. Esto no tiene nada que ver con esto, mano. ¡Uno chibolo conmigo! ¡Ya, ya van a ver ya! ¡Ya, no vuelve! Te voy a salir cuadras de la corte que meten en cana. ¡No, chiste ahí! Pero vamos a ir a buscar para que nos vayas. ¡Firme! ¡Van a ver ya! Todo está clameado. ¿Lo vean con mi bobazo? ¿Y caen en plata? ¿Van a verme ya? ¡Ojalá! ¡Dios, dios, dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!